continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal en la habana este viernes una tormenta que provocó desastres en el cotorro por cada masiva de granizo en las imágenes que colocamos a continuación se ve como caen los granizos como está el grupo de granizos en el piso y explotó un transformador de corriente que ha dejado una buena parte de esa barriada sin electricidad en medio de la hora de alumbrón que disfrutaba se registran lluvias chubascos y algunas tormentas eléctricas en el occidente del país debido al nuevo frente frío que llegó este viernes el instituto de meteorología alertó de que en áreas con tormentas eléctricas se pueden incrementar la fuerza de los vientos y la altura de las olas llueve en la habana y en el cotorros recuerda suscribirte a nuestro canal responder a los derechos humanos del pueblo a defender la ciudadanía y no defender a los intereses de una dictadura que está reprimiendo y que tiene miles de presos políticos aquí en este país que ustedes no lo reconocen así nos titan como vulgares delincuentes y verdaderamente no entiendo qué es lo que hacen aquí a esta hora de la mañana buscando que no yo no me estoy comportando de ninguna manera incorrecta lo que están portándose aunque ustedes tengan la educación que tengan están comportándose incorrectamente porque nosotros no cometemos ningún tipo de pero orden de registro para qué orden de registro para qué que lo que están buscando que es que buscan a ver pero es de mala educación habla a través de una ventana bueno abre la ventana entonces abre la ventana no yo no hablo con los delincuentes pago por este país los mercenarios no hablo con ellos me tienen enferma los nervios no voy a abrir la puerta a delincuentes a los dos me dan golpe me maten son traicioneros los delincuentes alentando a que usted abre la puerta si le puede mostrar a su compañero de youtube quién es el instructor que viene a hacer el registro y fuera en la orden de registro incluso le puede mostrar hasta las fotos el auto del registro para que vean los motivos aquí solo va a mostrar el persona escribiendo el registro yo realmente no tengo nada aquí no 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 eso es por justo eso es por justo no nos va a abrir la puerta nos van a dar y nos van a quitar los delincuentes a sus compañeros de youtube que nosotros vivimos aquí que es un claro todo lo que nosotros correctamente estamos haciendo y que la buena está haciendo nosotros y estamos muy impacientemente esperando que se haga la puerta para que también le envíe a sus compañeros de youtube que no está obligando ningún derecho si se están obligando de derecho que hacen aquí para que ustedes vean sus compañeros de youtube y usted la orden de registro que tenemos acá autorizada previamente por el fiscal según los requisitos legales si queremos acercarles a ustedes en persona y delante conforme sigue la buena norma de conducta la acción que queremos hacer y los motivos por los que estamos aquí ustedes vienen por mi teléfono por el teléfono no por el teléfono por el teléfono de nosotros es de nosotros no me lo dio nadie de esta gente ni nada de eso yo no voy a entregarse en mi teléfono aquí normalmente yo les digo así muy pacíficamente no los voy a dejar entrar hoy 22 de marzo continuamos con más noticias estoy yo otra vez conectándome para un cortico un live cortico y se trata respecto a la manifestación del día de hoy tendrá lugar en el Racknau Pritzke tenemos el permiso tenemos la autorización se informó a las autoridades del llamado que hizo Canel a través de un comunicado que salió por el consulado de por Lisboa algo así donde hace un llamado a la izquierda internacional de que enfrente a todos aquellos enemigos de la revolución terrorista y toda esa basura que siempre habla no se dejen desanimar porque el hombre estuvo intentando apaciguar los ánimos por Santiago de Cuba ustedes saben que ese grupo que estaba a su alrededor es un grupo convocado por ellos mismos son grupos pagados y es muy posible que en la esquina tuviesen un camión con cartones de huevos para entregarle a todos los que participaran para que participaran en su pan en circo y digo pan en circo y digo mucho porque eso es más circo que pan entonces no se dejen desanimar porque nosotros vamos a hacer esta manifestación ya dije anteriormente si somos dos dos tres diez los que seamos vamos a hacerlo por el pueblo cubano por el que está subyugado en la miseria por el pueblo cubano que sí sale a las calles por los presos políticos cubanos por José Daniel Ferrer que en este momento está en una situación de salud grave por el otro religioso cubano que fue a Cuba que lo tienen secuestrado que está tengo entendido todavía en huelga de hambre y de sed entonces todas estas manifestaciones por ese pueblo de Bayamo que se tiró en las calles súper orgullosa de Bayamo ¿entiendes? esta manifestación va por ellos ¿por quién más va la manifestación? por todos los niños desamparados que quieren adoctrinar por todos los muertos en el estrecho de la Florida por todos los cubanos que andan por todas partes del mundo pasando trabajo porque no crean que llegan y los esperan con una alfombra roja tienen que pasar trabajo para llegar a su destino por toda la gente emprendedora y que sí quiero una Cuba libre que quiero un pueblo de Cuba con dignidad también por mí por mis hijos porque soy cubana como todos ustedes porque quiero el día de mañana poder ir a Cuba con mis nietos y decirle vean Cuba libre una Cuba libre para todos una Cuba donde todo el mundo cabe donde todo el mundo expresa lo que siente si no está de acuerdo con un gobierno que no funciona o con una dictadura que no funciona puede expresarlo bueno dictadura ya he dicho mucho las dictaduras nunca van a permitir o van van a intentar virar las cosas a su favor Canel eres un payaso eres un payaso y te digo más las televisiones en el mundo vean las noticias están siendo secos de las manifestaciones que tuvieron lugar el fin de semana pasado en Cuba y esto es una lucha de resistencia lo sabemos tenemos que tener muchísima resistencia para ver la libertad de Cuba y ese espíritu libertario aunque a veces nos agotemos porque ponemos todas las esperanzas en que acabe de terminar aquello bueno caballero yo les digo que no podemos esto es una lucha de resistencia ese país está viviendo un abismo hay miseria no es otra no estamos inventando absolutamente nada todo el mundo lo sabe por favor colabore todo el que pueda con la libertad de Cuba cuando vuelva a haber un estallido social en Cuba cuando vuelva a haber manifestaciones en Cuba multipliquen la información eso le duele a los comunistas estén atentos compartan mil veces si tienen que hacerlo esto tenemos que seguirlo caballeros tenemos que seguirle nada los espero en el Gemische Brücke o de Rathaus Brücke a 6 y media 6 y media 7 empezaremos justo a las 7 el que pueda llevar velitas lleve vamos a hacer tipo velada vamos a estar allí con nuestro banderón de los presos políticos que son 15 metros vamos a ver si encontramos el transporte para mover otros carteles porque bueno todo esto ha sido apresurado como siempre y requiere también mucha energía y mucho sí sacrificio del que está puesto para la causa de la libertad nada que viva Cuba libre y a por la libertad y para que el día de mañana nosotros estemos orgullosos de que Cuba sea un país próspero un país libre un país donde todo haya culpa para todos los cubanos libertad para los presos políticos libertad para José Daniel Ferrer Michael Ossobo Luis Manuel Otero Alcanta y digo estos tres nombres porque no me los sé todo caballero son demasiados y libertad y vamos a por ello un abrazo grande y nos vemos hoy en Siri y gracias por escuchar